Buenos días, un cordial saludo a la audiencia de Bravísimos. Mi nombre es Julio Acosta Oskategui, soy el fundador y propietario del restaurante El Tambor. Yo soy productor de leche, soy ingeniero agrónomo y soy propietario de estos predios hace muchos años que tenían una vocación turística que supe aprovechar en su momento. En el año 72 fundamos un restaurante muy prestigioso que se llamó Hacienda Pipintá. Funcionó por muchos años, 25 años, pero de un momento a otro en el año 2000 decidimos hacer un cambio drástico y convertimos el sitio en un sitio más cerca de la familia, más práctico, aprovechando la gente que venía aquí los domingos. Y nació el restaurante El Tambor. Bueno, la familia mía está compuesta por mi esposa María Elizabeth Pachón y dos hijos de 33 y 32 años. Mi esposa María Elizabeth es la persona que se encarga del manejo y la gerencia general de la empresa. Mis dos hijos, Felipe y Marcela, el uno es administrador y la hija es psicóloga. Mi hijo Felipe, desde muy pequeño, practicaba el deporte del tenis y con su tenis logró una beca en Estados Unidos. Se fue a estudiar a la Universidad de San Luis. Allá aprendió finanzas y negocios internacionales y llegó aquí con ganas de hacer muchas cosas, de emprender muchos negocios y aquí está demostrando sus ganas de hacer cosas. Luego de la universidad me vine aquí a Colombia. Mi primera opción fue poner en práctica lo que había estudiado, ejercer las finanzas y paralelamente me vinculé o empecé a trabajar en el restaurante y realmente me encantó. A raíz de eso, un día senté a mis papás en la sala y les propuse lo que podría ser una expansión a corto y largo plazo del restaurante. La primera propuesta a corto plazo era abrir una sede sobre la Autopista Norte, que mal que bien es una de las vías más transitadas de este país. Haciendo otro, unos eventos que yo hago, que es otro emprendimiento, una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Colombia, que son asados a domicilio. Conocí a las propietarias de un predio muy valioso sobre la Autopista Norte y luego de muchas conversaciones, de varias negociaciones, llegamos a un acuerdo muy bueno para ambas partes y de ahí salió la nueva sede del restaurante El Tambor. Eso fue hace ya cinco años, en el 2010. Luego vino la creación de una sede en Cajicá, que no está sobre una vía principal, pero nos ha sorprendido gratamente porque al no estar en una vía principal y ver el gran éxito comercial que ha tenido, nos dice lo importante que es hoy en día esa marca del tambor. Ahorita viene un proceso muy importante de crecimiento que quiero seguir liderando, no solamente en la sabana de Bogotá y adicionalmente en otras ciudades. A veces es donde nos gustaría llegar con el restaurante. Para tener éxito en un negocio, yo diría que lo primero nace de una idea, de una idea lógica, de una idea sensata que se pueda llevar a cabo. Hay una cosa muy importante que es la perseverancia. El éxito de un negocio reside en perseverar. Es muy importante ser uno constante, pero esa constancia no tiene que ir en contravía de innovar. Hay que estar innovando, hay que estar creando. Eso para mí es lo más importante. Bueno, no, yo lo que más admiro de mi papá es sin duda algo que me inculca mucho y es siempre una palabra y es tratar de ser humilde, siempre. Y dos, lo que ha sido como papá, acabo de tener un hijo y echa uno la película para atrás y ve lo importante que es todas esas enseñanzas creciendo y lo valoro hoy en día aún más. Entonces, el papá que ha sido, la persona que ha sido, mamá también, claramente, y bueno, las personas que son. Realmente Felipe ha sido una persona que ha sabido captar lo bueno y lo malo de una empresa familiar. Tiene una gran capacidad de emprendimiento y le auguro muchos éxitos en la vida, no solamente en la parte económica, sino en la parte emocional y familiar. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista. Realmente es una empresa familiar. Los invitamos a que nos conozcan, a que conozcan nuestros espacios campestres, aprovechen la semana de la familia y nos visiten.